La alegría de tu nombre La alegría de tu nombre La alegría de tu nombre De tu vida la soledad Y como se escriben las grandes historias de amor Yendo en contracorriente Pintando todo de prohibido El agua clara Al igual que la pasión Nacen en los peñascos Como nido de águila En medio de los sueños En cielos La alegría de tu nombre La alegría de tu nombre